Dice que para conseguirte, necesito una fortuna, y no lo bajas de su mundo, las estrellas y la luna, yo no la caeré de la vida, ni vuestras reglas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me quedas con mi tatuco, ¿qué voy a hacer? Dice que para conseguirte, necesito una fortuna, y no brillarte lo muero. Ya sé que hay muchas mujeres, y que sobra que te comerán, pero no tengo mi tonta, siempre pienso en ti, mi corazón te ha escogido, ni yo no quiero verlo, el poder de tu ha sufrido, ahora tienes que quererlo, ¿qué voy a hacer? Dice que para conseguirte, ya te adoré, y olvidarte lo puedo. Dice que para conseguirte, ya te adoré,